La nena de papi, ya no es la de antes Porque de todos mis puntos, yo le hice migante Pensando en ti, le dije a la luna Que no soy Romeo, pero contigo quiero una aventura Cuando el deseo es muy fuerte, el amor siempre está Somos locos que la gente quisiera separar Pero tú y yo sabemos que eso no va a pasar Porque al final A la niña buena le gusta el maleante Y eso no es de ahora, eso es de antes Tú me gustas fula, mucho con bastante Ey, ey, ma, como a la fanática el cantante Porque a la niña buena le gusta el maleante Y eso no es de ahora, eso es de antes Y tú me gustas fula, mucho con bastante Ey, ma, pa' que no te haga lo importante La lengua es un músculo Y tu cuerpo mi gimnasio La baby le gusta así, así, así cuando voy despacio Pa' abajo y pa' arriba yo la dejo pa' que no reviva Allá abajo tengo una oficina Dime si esta noche voy por ti pa' recogerte Que tengo ganas de verte Una pila de cosas hacerte Lo mejor que me ha pasado ha sido conocerte Cuando el deseo es muy fuerte, el amor siempre está Somos locos que la gente quisiera separar Pero tú y yo sabemos que eso no va a pasar Porque al final A la niña buena le gusta el maleante Y eso no es de ahora, eso es de antes Tú me gustas fula, mucho con bastante Ey, ey, ma, como a la fanática el cantante Porque a la niña buena le gusta el maleante Y eso no es de ahora, eso es de antes Y tú me gustas fula, mucho con bastante Ey, ma, como a la niña buena le gusta el maleante Y eso no es de ahora, eso es de antes Y tú me gustas fula, mucho con bastante